Hoy no me apetece dormir, quiero escribir para ti Lo que esta ausencia me inspira, quiero dibujar con mi voz Lo que no supe decir, lo que duele mi herida Dejaré que hable el silencio, puede que me ayude a entenderlo Siempre me intrigó la razón, hubo un fin que llegó Con culpable y sin culpar, que nada es eterno No lo sé, no lo hiciste, también nos sobró una disculpa Se rompió el amor sin quererlo, alguien puso fin a este cuento Tú y yo fuimos tres, por si no lo sabes lo sé Y ahora entiende mi por qué No quiero nada de ti, que en mi guión con un fin Hoy digo adiós al dolor, buena suerte en tu vida Y adiós Lo que eres tú, no lo soy yo Lo que te quiero será, gota que cae en un cristal Como un susurro de abril, que termina y no se vuelve a oír Hoy no me apetece dormir, quiero escribir para ti Lo que tu ausencia me duele Darte el alma sin condición Nací no te batón Y descubriste quién eres Lo eras todo y ya no eres nada Por ti sé que lo que empieza se acaba Tú y yo fuimos tres Por si no lo sabes lo sé Y ahora entiende mi por qué No quiero nada de ti, que en mi guión con un fin Hoy digo adiós al dolor, buena suerte en tu vida Y adiós Lo que eres tú, no lo soy yo Aunque te quiero será, gota que cae en un cristal Como un susurro de abril, que termina y no se vuelve a oír Tu fin No quiero nada de ti, que en mi guión con un fin Hoy digo adiós al dolor, buena suerte en tu vida Y adiós Lo que eres tú, no lo soy yo Y aunque te quiero será, gota que cae en un cristal Como un susurro de abril, que termina y no se vuelve a oír Tu fin Tu fin Gracias por ver el video.